Tu novio te engaña. Historia, no sé si copié la historia y no sé si copié lo de la canción, o sea, no sé por el ritmo, no sé si la copié, así que dígame en los comentarios y no sé si copié la historia y pues yo obviamente la inventé.